¿Cómo le vamos? Buenas tardes. Bueno, agradecidísimo de estar invitado a este panel. Pablo, agradezco mucho que me haya dado esta posibilidad no solo de compartir la mesa con Tati o Macarena, sino de poder estar un rato con ustedes. No me gusta en mis charlas la autorreferencia, pero soy un hijo de un padre socialista y de una madre que tiene la mitad de su familia en Uruguaya, así que no puedo evitar recordar al socialismo de mi padre y a la vida uruguaya de la familia de mi madre. Así que hoy es muy emocionante para mí estar acá. Realmente me gusta mucho esta idea de este encuentro, de la memoria. Si estamos aquí para construir memoria es porque estamos dispuestos a construir futuro. No hay futuro sin memoria, pero tampoco hay memoria sin futuro. La memoria sin futuro es melancolía, la memoria sin futuro es nostalgia. Y en cambio la memoria con futuro es la posibilidad de triunfo y la posibilidad de construir. Creo que, por lo tanto, lo interesante sería que este encuentro diera la posibilidad de muchos encuentros, en donde dialoguemos desde las dos orillas, dos pueblos hermanos, compatriotas, que tenemos vidas paralelas, que se nos entremezcla la historia y que necesitamos comprendernos. Yo decía que tuve un padre socialista, profesor, es peronista. Era la parte de la rebeldía que había que llevar adelante. Tal vez porque me convenció del socialismo, yo empecé a pensar con quién. Y los uruguayos tuvieron otra historia. Y esa comprensión mutua a nosotros nos hace bien. El campo popular les hace bien. Les hace bien al peronismo dialogar con todos los sectores populares de la Argentina. Que es de la tradición socialista, del nacionalismo revolucionario, de los cristianos comprometidos con lo social, de compañeros que viven de la tradición comunista, podamos construir un futuro en conjunto. Sin duda que Ernesto Kirchner hizo mucho por eso. Ernesto Kirchner vino a la Argentina no solo a salvarla de un proceso de solución muy acelerado, sino que además vino a salvar al peronismo de ser el partido de la derecha argentina. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo para no caer nuevamente en esa posibilidad. El peronismo de la Argentina no puede ser cómplice de la construcción de un bipartidismo de derecha. De la misma manera que el Frente Amplio salió a romper el bipartidismo de derecha en el Uruguay. Porque ese es el modelo falsamente democrático que quieren imponer en América Latina. Un conservadorismo clásico, reaccionario, brutal, como es el que gobierna la Argentina. Y una alternativa, socialdemócrata conservadora. Un neoliberalismo light, con cierto bagaje de poder aminorar los costos del ajuste, que es una alternativa frente a la crisis que siempre el neoliberalismo provoca. Por lo tanto, uruguayos y argentinos tenemos que tratar de dialogar profundamente para poder comprender experiencias que a veces fueron similares, que a veces fueron antagónicas, que este marzo, estos dos marzos que Pablo nos llamó hoy a relatar, lo demuestran. Mientras en la Argentina, la dictadura llevaba adelante el mayor retroceso del campo popular. Por la dictadura genocida, que hizo morir a miles de argentinos, que asesinó, que aparecieron figuras como la de la desaparición que recién Tati señalaba. Aparte de eso, vino a desmontar el aparato industrial que generaba la clase obrera que sustentaba el movimiento nacional y popular en la Argentina. Por lo tanto, esa dictadura nos puso a todo el campo popular y a la unidad, porque siempre la derrota nos pone en la unidad, en el retroceso. El tema es poder construir la unidad en el poder, poder construir la unidad cuando avanza, cuando tiene éxitos. Y para construir una unidad hay que ser generoso, hay que tener claro qué es capaz uno de ceder, qué es capaz uno de dejar para poder acordar con el otro en el mismo campo del poder popular. Me parece que ese es nuestro gran desafío. Yo siempre me inquietó, que hice, cuando hablaba con mis amigos uruguayos, con mis compatriotas uruguayos, hacer comprender la compleja política argentina. Uno siempre tiene aparte esa tarea tan difícil de explicar el peronismo. Pero también, del otro lado, yo veía la dificultad de la construcción de un país que no había vivido la experiencia clásica latinoamericana de un nacionalismo popular, pero que tenía la encerrona de dos partidos que repartían el poder y que había conformado al orgullo oligárquico. Ese marzo del retroceso argentino es un marzo del avance uruguayo, de la creación del Frente Amplio. Me acuerdo, en 1970, me acuerdo de haber estado en Montevideo, de haber comprado un disco chiquitito de esos simples con la publicidad del Frente Amplio cantada por Alfredo Citarroza. No sé dónde estará ese disco, lo perdí. Pero esa necesidad de entendernos, esa necesidad de explicar que no somos el fachismo a los peronistas, a los uruguayos, y esa necesidad que tenían los uruguayos de explicarme a mí que no era una izquierda antinacional, que no entendía a su pueblo y que no acompañaba las experiencias populares. Me parece que ese esfuerzo es el que tenemos que seguir construyendo. Nosotros, los argentinos, somos federales. Nuestra matriz ideológica que une al campo nacional y popular en Argentina es el antiimperialismo latinoamericano y la gran tradición del federalismo argentino. Y el más grande de los federales argentinos fue Artías. El más grande caudillo federal que estuvimos en Argentina. Y nosotros, paradójicamente, a partir de allí, de ese artías liberal, democrático, hispanohamericano, revolucionario, que entendía como nadie que el problema nacional de la independencia estaba vinculado a la cuestión social de la reforma agraria. Que el problema de la tierra era un problema clave a resolver en nuestra región. Pero que también comprendía que había que ser independiente de toda potencia extranjera y que había que ser una república. No dudaba entre monarquía o república. Y además que tenía claro que el gobierno no tenía que estar en Buenos Aires. ¿Cuánto nos hubiésemos honrado los americanos del sur si los buenos aires no hubiesen homogenizado la política de la región? Entonces, el artiguismo es de todos. Y aquella frase extraordinaria, conmovedora de Artías, en 1850. Disculpe, en 1828. Murió en 1850. No, aquella sensación que tiene cuando el Uruguay se independiza. Aquella idea de mi provincia es una nación, pero mi nación ya no tiene a mi provincia. Me he quedado sin patria. Es el drama de América Latina. En 1850 Artías muere y muere San Martín. En el mismo año. Es el año simbólico de la derrota del siglo de la independencia. Logramos la independencia a costa de la unidad. Y ese desquebrajamiento de América Latina, es el romperse en dos docenas de países hizo nuestra debilidad. Ustedes miren un dato. Les cuento algo que me interesa estudiar. Alrededor de 1850 adelante, de 1850 y 1870, se da el proceso de fragmentación de América Latina. Ya había ocurrido bastante en el cono sur por la independencia porténica. Y la verdad, que el Paraguay era un país independiente. El Alto Perú sería Bolivia, la banda oriental sería Uruguay. Lo que era la Argentina se quedaba fuera de una perspectiva de Provincias Unidas. Y eso pasa en el resto de América Latina. En esa época ocurren dos acontecimientos que quisiera señalar para este reencuentro de la memoria. Nace la historiografía erudita. La historiografía profesional. La historia oficial, para hablar vulgarmente, mitre en Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Me llamas? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no. Fibel de Bote. Fibel de Bote en Uruguay. Y por lo tanto nace la historia de las nacionalidades. Había que inventar estas nacionalidades. Había que inventar la argentinidad. ¿Cómo hubo que inventar la uruguayicidad? Hubo que inventar la chileidad. Hubo que inventar la peruanidad. Hubo que inventar de espaldas a sus países hermanos. Pero en esa misma época, donde se escriben las historias nacionales, que son historias nacionales sin América Latina, sino historias nacionales aisladas, de construcciones, de nacionalidades nuevas y artificiales, nacen los sistemas educativos. Y los sistemas educativos difunden la idea de una Argentina sin América Latina, de un Uruguay sin América Latina, de un Perú sin América Latina. Sin el sistema educativo, que construyó las nacionalidades separadas, no vamos a poder construir las nacionalidades unidas. Y esa me parece la gran tarea que nosotros tenemos que hacer. Tuvimos las mismas vicisitudes de triunfos y de derrotas. Tuvimos el avance del federalismo. Tuvimos la indignidad de la guerra contra el Paraguay, aliado con el Imperio Brasil. Guerra que realmente fue una guerra civil. Una guerra civil en donde más que Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, peleó el Imperio Brasilero, aliado al nitrismo y a los colorados contra el blanquismo y los federales argentinos que defendían el Paraguay. Tuvimos el reformismo de principios de siglo. Ustedes, los uruguayos, en la cabeza de Valle de Ordóñez, nosotros en el Irrigoyerín. Tuvimos dos generales patriotas, Perón y Seregni, y tenemos la posibilidad de un futuro común. También tuvimos las juventudes que eligieron las luchas armadas contra las dictaduras en la misma época. Toda esta experiencia es una experiencia riquísima. Y si no la ponemos en una nueva teoría, en una teoría que nos una cada vez más, que una a los que pensamos desde el peronismo, a los que piensan desde el socialismo, a los que vienen con tradiciones nacionalistas. Entonces, no podemos hacer una nueva teoría original, una teoría, como diría Lula en algún momento, una teoría de la integración, que pueda abrevar de las mejores tradiciones del pensamiento latinoamericano. Porque tenemos mucho para ofrecer. Ustedes nos han dado a los argentinos la posibilidad de leer la gallana. Y hubo generaciones y generaciones de jóvenes que gracias a las velas abiertas de América Latina pudieron conocer nuestro continente y conmoverse con la desigualdad de nuestro continente. Pero también nos dieron a ese historiador extraordinario que fue Vivian Trías, que los argentinos merecerían conocer, creador junto con tantos rioplatenses de esa idea de izquierda nacional o de la búsqueda de un socialismo que arraigara en nuestras realidades y que continuara el esfuerzo que hizo Manolo Ugarte, como vos nombrabas, o José Carlos Mariategui en el Perú. Ustedes también dieron a alguien que yo quise mucho, y al que escuché mucho, y conocí bastante, y que venía de otra tradición, que era la católica, pero fue Alberto Metrol Ferreira. Él también pensó por pasión a América Latina. Y en ese espacio, creo yo, de tradiciones diferentes en donde nos tenemos que unir. Porque si no, es la oligarquía conservadora la que nos une cuando gobierna, dejándonos en frente para reprimirnos, para encarcelarnos, para noctarnos, o para humillarnos, cuando gobiernos como el actual, el argentino, no son producto de un golpe de Estado. Parece que esta iniciativa es una gran iniciativa. Pues, el encuentro de un día de derrota, marzo del 76, de ese periodo nefasto, pero que nos hizo a muchos partidos políticos, por lo menos al mío, incorporar dos banderas que no las teníamos tan altas y tan flameadas. Una, la democracia, otra, los derechos humanos. Y también, esta idea de la construcción del frente amplio, que es una construcción generosa, de saber que para unirnos a otros no nos podemos quedarnos al 100%, que no podemos llevar adelante lo que tantas veces entorpezó a la izquierda, que fueran rupturas permanentes en búsqueda de un purismo que le impedía construir mayorías. Pero a nosotros, lo de tradición peronista, también nos hace muy bien que venimos con una inmensa experiencia de construir mayoría, construirla con algunos principios innegociables que hagan que esa mayoría sirva para construir una sociedad más inmunitaria. Así que, a mí, me agrada muchísimo estar acá, Pablo, participar de este acto. Me gustaría que este acto sea un encuentro y que este encuentro sea una posibilidad de pensar juntos. Porque pensar juntos es conocernos, conocernos es, muchas veces, voltear prejuicios, voltear prejuicios es querernos y entonces vamos a poder construir una agenda en común. El destino de América Latina está en nuestra unidad. El destino de la unidad está en la unidad de los países hispanos parlantes para que puedan compensar el desequilibrio regional que representa Brasil. somos casi un 50% y un 50% los hispanos parlantes con Brasil. Métor Ferrer me decía, nos decía, me decía a todo argentino que encontrara, ustedes son los irresponsables porque ustedes son los que tienen la responsabilidad de liderar a los países hispanos parlantes para que los países más chicos pudamos tener una nación. y la verdad es que todos lo necesitamos. Mucho más en esta etapa de los grandes poderes continentales. Y aparte, porque esa es nuestra cultura. La verdad que no nos tenemos que unir, nos tenemos que reunir. Tenemos que reunir lo que alguna vez se hubo unido y se desmembró por una derrota política. Los americanos del sur tenemos una tarea urgente en ese sentido. Divididos vamos a ser vencidos, divididos vamos a ser hambriados, derrotados, vamos a perder nuestros recursos, vamos a ser siempre subordinados. Hay mucho pensamiento argentino, uruguayo, latinoamericano para rescatar. En ese camino tenemos que construir. Construir pensamiento alternativo, pensamiento como diría Fermín Chávez desde la periferia, epistemología desde la periferia, epistemología desde el sur, pensar desde nosotros mismos, conocernos, que ese puente que todavía no existe con Colonia sea por lo menos un puente intelectual, un puente de pensamiento político, de hermandad y de fraternidad porque es lo que necesitamos. La verdad que para mí es un gusto, quiero mucho a los uruguayos, termino con una anécdota de Macedonio Fernández. A Macedonio confundían siempre como sé por ser un escritor uruguayo. Sería porque se llamaba Macedonio, ustedes tienen originalidad las nombres. Entonces Macedonio una vez escribió a un editor de una revista una carta explicándole que era uruguayo, que nació en Argentina y le da datos objetivos de que era argentino y termina su carta diciéndole lo único que tengo de uruguayo es haber vivido siempre por los aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!